Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros. Hoy, miércoles 15 de julio del 2020, señoras y señores, se nos está yendo la vida. Se nos está yendo el 2020. Gracias, yo soy Romero Ponce, como siempre, mi compañero Charo Lastra, compito amigo, el señor Leo de Olarte. Ladies and gentlemen. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Ya habla inglés el huevón? Pues no, no hablo inglés, pero bienvenidos sean aquí a su programa, los sobrevivientes de Survivors. ¿Cómo están, Lico? Pues bien, contento. La verdad es que estamos todavía aquí en el encierro. Estamos trabajando desde casa y pues tratando de hacer lo que mejor sabemos hacer. Nada. ¡Bravo! Exactamente. No sale perfecto. Así que, ¿qué haces? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso, ¿no? Como dirían algunos. Señoras y señores, desde lejano oriente, el señor. El Tomasito, échale, por favor, ahí algo al Tomasito, Lito. A ver, ahí te va Tomás, ahí te va, ahí te va la que te sacude, la de esta. Ahí te va el sacudidor. Ahí te va el sacudidor, mira. Es que tengo que limpiar porque ya tengo, hasta tengo que limpiar mi, mi nuevo, mi nueva adquisición que me hicieron llegar mis fans. Gracias. ¿Qué crees? No, de verdad, mis fans me hicieron, me regalaron, me dicen, para que no te aburras, te mandamos un regalito. Y toma, el regalito, sí me gustó. ¿Sí te gustó? Está padre. Sí te gustó. Me regalaron un dino, un dinosaurio. ¡Órale! Te voy a enseñar, lo tengo aquí, mira. Mira nomás, mira nomás. ¿Cómo lo ves? Ah, muy, muy, muy bonito, muy bonito, Lito. Mis fans, y además cambia de color, de color, mira. De calor, sí. Mira, papá, tus hijos vuelan, mira, ahí está. Es el buen dino. Está bonito, ¿eh? Está chido, sí. Gracias. Está piachente. Gracias. Piachente, gracias, gracias. Muy bien. Perfectamente bien, mi querido señor Leo de Olarte. Vamos a comenzar rápidamente y te voy a platicar la gasolina y la luz, mi hermano. No, 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 me toques esos temas. ¿Por qué? ¿Qué onda? Están por arriba de la inflación. Bueno, yo como soy un poco más, o sea, yo no entiendo esos temas de economía, inflación, producto interno bruto y hipercápita y todo eso. ¿Cómo está eso? O sea, para mí, ¿cómo lo entiendo? ¿Me va a afectar? Pues claro que te va a afectar, a todos los van a afectar. No, 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 no puede ser. Los precios de gasolinas y electricidad, señores, podrían ser mayores al índice de inflación previsto para los próximos años. Así lo dijo la Secretaría de la Energía, la CENER, como responsable de la política energética de México, mi querido Lito. Pues está reconociendo que no puede garantizar que los precios de los energéticos sigan estables al cierre del sexenio, ¿eh? O sea, ya se están adelantando el sexenio. Sí, ya, 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 ya. La verdad es que sí. Así es. Es que en el programa sectorial de energía 2020-2024, avalado por su titular Rocío Nale García, pues señala que la Secretaría realizará las acciones necesarias dentro de su competencia para mantener estable los precios de estos energéticos. Sin embargo, pues dado a que los indicadores se encuentran en función de las decisiones de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía, señor del Arte, se le está echando la bolita, pues como no es cosa de nosotros, sino es cosa del SAT y es cosa precisamente de la Comisión Reguladora de Energía, no se va a saber. Yo creo que no va a estar dentro de los precios. Va a subir y va a estar arriba, arriba de la inflación, mi querido Lito. O sea que si la inflación de por sí va a estar dura este año, pues añádele a que se vienen alzas en la gasolina y en la luz, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay que, híjole, ¿cómo decirlo, mi querido? Hay que apretar más el cinturón, no sé de qué manera decirlo, porque muchos todavía no regresan a sus labores, otros todavía no abren sus puertas, ¿no? Y los que abrieron, volvemos al mismo punto que hemos tratado. Restaurantes al 30%. No hay cines, o sea, los que estaban en cines, pues no tienen chamba. Algunas otras personas en teatro, todo lo que es entretenimiento, todavía no hay chamba, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas si de repente, pues tienes una casa, tienes una familia, y ahora tienes, pon tú la gasolina, va, pues me quito del carro, ¿no? Pero también tienes el riesgo de que si te transportas en el transporte público, pues tienes el riesgo de contagiarte, ¿no? Entonces, esa es otra. Ahora, la luz, esa es a fuerza, esa es de ley que tienes que apagarla, porque pues finalmente, sin energía eléctrica, pues pierdes muchas cosas también, ¿no? Claro. Pues así va a estar la cosa, mi querido Lito. Vamos a ver. Va a estar complicado. Va a estar muy complicado. Oye, y otro tema, otro tema rápido, antes de que entremos al tema más relajadito. Señor del Arte, falso que cada escuela decida regresar a clases, así lo dijo la SEP. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, reiteró que será que los niños van a volver a clases hasta que haya semáforo verde. No va a ser decisión de cada escuela. Oye, es que mi escuela es autónoma, nada. Mira, no hay nada autónomo, señor, que me está escuchando. Señora, no se me aloque. Los niños van a regresar a clases hasta que el semáforo esté en verde, señor del Arte. Exacto. Exactamente. Hasta que esté en verde. Mira, él lo hizo saber a través, hablo del secretario de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y dijo que, pues, Esteban Moctezuma Barragán, que es gran amigo de Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que, pues, no, no van a regresar así como, como, ah, pues por mis pantalones yo regreso hasta dentro de un año. O yo regreso, no. La neta es que no van a regresar. Ya lo dijo a través de sus redes sociales, en Twitter. Él lo comentó. Salió en un video él muy, muy bien arreglado, muy bien vestido. Dijo, no, estás mal. Y todos aquí se la van a tener que persinar porque quien manda soy yo. Eso. Ah, sí. ¿Para qué les gusta? Así nada más dijo, ustedes no mandan, mando yo. Ah, sí. Y, pues, bueno, hay que respetar lo que diga al acepto. Bien hecho. Ayelito, para las mamás que están con que, oye, la boleta de mi hijito, quiero ver cuántos seis se sacó y si lo reprobaron, si lo, si fue promovido o no. Las boletas físicamente se van a entregar en las escuelas. Ya lo dijo también Esteban Moctezuma, se van a entregar en los planteles físicamente. ¿Cuándo? Cuando el semáforo esté en verde. ¿Cuándo, Lito? Cuando el semáforo esté en verde, como el dino. Lo voy a buscar, no, hombre. Es correcto. Así que, pero bueno, si alguna mamá le urge aquí en la Ciudad de México, por lo pronto dicen que aquí en la Ciudad de México se pueden descargar electrónicamente. La boleta se puede descargar de manera electrónica, obviamente, por internet. Así que, bueno, ya lo sabe. Los documentos van a poder descargarse en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Y déjame ver si tengo aquí el enlace, Lito, para que lo pueda ver la gente. Pues es que se puede meter ahí a la página que mencionaste. O sea, entren a la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. www.gov.mx y ahí van a poder bajar sus boletas. Así es, señal. Entonces, nada más por el tema del COVID-19, van a poder descargar sus boletas. Solo por ese tema, ¿sale? Es correcto. Bueno, pues ahí está. Oye, y para evitar la saturación de la página, porque todas las mamás... No, ya métete de una vez. Lo acabo de escuchar en los sobrevivientes. Esmétete, hijo, por favor. Pues no, calma, señora, calma, por favor. Por favor, calma. Siga con sus actividades. Señora, por favor. Señora, por favor. Nada más lo que tiene que hacer usted, y para que no se sature la página, la CEP pidió consultar los documentos en un calendario escalonado. Ya ves que ahorita se le está dando eso que por apellido y que por... Bueno, ok. Van a entrar a la página de la CEP por un tema escalonado. Primaria, 13 y 14 de julio. Secundaria, 15 y 16 de julio. O sea, estos ya deben de estar o ya deberían de haber entrado. Preescolar, 17 de julio. Y educación para adultos a partir del 20 de julio. En el caso de estudiantes del tercer grado de secundaria, aquellos que ya van a pasar a la preparatoria, pues podrán recoger ambos documentos impresos y de manera presencial en la primera semana de agosto, en la escuela donde concluyeron su nivel educativo. Hasta aquí mi reporte. Gracias a vos, Maru. Ahí está. Oye, ¿qué onda con el Roger, eh? Hablando del rollito que hace mucho que no. No sé, le mandamos un abrazo y un fuerte apretón de manos. Está raro, ¿no? Que el Roger ya no se reporte. Ponle una canción al Roger. Igual dice, es que ya no me complacé. Pero es que no tengo aquí canciones de kick-off y eso que le gustan. A ver, dime una y aquí le buscamos una con mucho cariño. Pues ponle una de Snoop Dogg. A él le gustan. Mira, yo creo que la que le va a gustar a él, como le gusta lo mexicano y le gusta Snoop Dogg, ponle la de, este, la de, la de, la de, la, qué maldición. También le gusta mucho lo mexicano. Entonces, si le pones la de, qué maldición con Snoop Dogg y la MS, yo creo que le va a gustar. Tomasito, ponte a trabajar, búsquese. Por favor, por favor, qué maldición, así se llama. Snoop Dogg y la MS. Por sí, es esa, dice Tomas. Sí, es esa. A ver si le gusta a mi querido Roger. El Alfred ya tampoco se ha reportado. Y ahí, ¿a qué hora entra ahí el Snoop Dogg? Ah, adelantito de esa frase. Fíjate, ahorita va a entrar. Dale tiempo. Lleva un timing. Aguante. Ahí va, ¿eh? Después del corito. Gracias, Lito. Gracias, Omaro. Diría así. Gracias, Omaro. Gracias, Lito. Bueno, ahí está. Un saludo allá. Oye, pero el que tampoco ya no sabemos nada de él es nuestro querido Alfredo. El Alfredo. El Alfredo se ha encargado de andar nada más viajando. A él le dicen, no salgas. Y parece que le dicen al revés, sal. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, pues precisamente, ahorita que debe estar encerrado, anda saliendo. Exacto. Bueno, le mandamos la bendición y bendiciones que se cuide nuestro querido Alfredo. Y así a todos los viajeros, porque ya hay muchos que ya empiezan a salir un poco más. O sea, que a causa de esto, Acapulco regresa a semáforo rojo en sus playas. Tómala, papá. Tómala. Porque no respetan las medidas. A la gente que se quería ir a Acapulco. De precaución. Ya, no hagas maletas. No hagas maletas. O sea, fíjate nada más. Si vas a Acapulco, no te vas a poder meter a la playa. No vas a poder estar en la playa porque está en semáforo rojo. ¿Y sabes por qué está en semáforo rojo? ¿Por qué? Pues porque la gente no hizo caso. Y dijo, aquí en el mar no se contamina uno. Vamos a meter a su espadrino. Y ahí está, precisamente, ahí está. Señor, señora que me está escuchando. Y pues, lástima, Lito, porque yo ya estaba preveniendo ya irme ahí a echar unos clavados en la quebrada. Pues bueno, ahora te vas a tener que echar los clavados para quebrarte. Oye, la verdad es que este tipo de cosas, pues sí causan un poco de pena, de lástima. O sea, como que dices, qué mala onda que por unos cuantos que se quisieron ver vivos, de, ahora sí, ya vámonos, ¿no? Ahora sí, ya, hay que se queden los coyotes, hay que se queden los collones, ¿no? En su casa y demás. Pues, ve, pasan este tipo de cosas. No solo en México, ¿eh? Cabe resaltar que no solo en México. Apenas estaba viendo en internet unas fotografías de que también allá en Londres, si no me equivoco, en algún país de Europa, abrieron... ¿Eso qué es? Ah, ya, ya, ok. Porque abrieron unos restaurantes, bares y demás, y la gente se comportó como... Pues, ¿cómo no tienes idea, no? Fotografías de mujeres tiradas en la calle. Ajá, a ver, que se les pasó el cucharón, ¿no? Sí, a todos, y bailando arriba de los carros, los botes de basuras a reventar de basura. O sea, neta, para eso salimos. Me vuelvo a preguntar y les pregunto a ustedes. Muy lamentables. O sea, de verdad, no salgan si no tienen nada que salir, de verdad, o sea, no. Yo entiendo que el encierro está muy canico, pero también se les entiende que si quieren salir, pues salgan con las medidas de prevención, cúbranse, tal, o sea, no sé. Háganlo, de verdad, háganlo. Muchos siguen sin creer. Dice el Tomás que si tú sí te cuidas. Claro, por supuesto, ¿sí? Yo siempre llevo gel, cubrebocas, llevo desinfectante, careta no, porque fíjate que las caretas me quedan muy, muy pegadas. Y con el sol sientes que te quemas así. Entonces, caretas no ocupo, pero sí ocupo todo lo demás. Lentes. Lentes protectores. Tengo gogles, los gogles, que esos los gogles los ocupo más que nada, ¿sabes para qué? Las ocupo más para cuando entro a algún tipo de, algún establecimiento un poco más cerrado. Por ejemplo, ahora que fui al centro, pues tuve que entrar como a estos establecimientos como tipo plazuelas, ¿no? Entonces ahí sí, tómala, ¿no? Me pongo esto. Y así, ese tipo de cosas. Los gogles están también buenos. Nada más que sí te cansa. O sea, sí tienes que respirar. ¿Mandé? Cuando regrese a tu casa, ¿sí los limpias? Sí, con el súper desinfectante que tengo. Una pistola desinfectante que es muy buena, esa pistola. ¿Chispas, Lito? No, es somificadora. ¿Logo, ah, somificadora? Sí, difumina y esa es de chispas. No, esa no es de chispas. Esa no es de chispas, señor. Oye, Lito, van a cambiar muchas cosas, ¿eh? Van a cambiar muchas cosas. Y fíjate que la gente de redacción nos mandó precisamente esa nota. O sea, cinco cosas que no volveremos a hacer al viajar, señor papá. Y una de esas... Híjole, hablando. De entrada, aparte de que pongas tu traje de baño, que pongas tu playerita, que pongas tu bronceador. Pongas todo lo que tengas que poder. Vas a tener que poner, pues, ¿cuántas mudas, mi hermano, de cubrebocas? O decir, ah, pues, esta no me conviene. Depende. Depende del cubrebocas. Depende si son desechables, depende si son lavables, ¿no? Depende. ¿Cómo vas a andar para viajar, señor del arte? ¿Vas a andar a la moda? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner nada más el cubrebocas convencional, color azulito, el color blanquito y ya? Y luego, si te soleas, corte que mencionabas que Acapulco y otra vez, otra vez... Otra vez. Rojo, este, cuando regresen a Semáforo Donaja, ¿qué? ¿Te vas a solear con tu cubrebocas y te va a quedar aquí como nuestro amigo del PRI, como se llama, el que iba para presidente? Le mandamos saludos. ¿A quién, quién? Ah, ya. Ya sé quién. No, bueno. No, no, no. Sí, yo sé quién y también la gente que nos está viendo, ¿no? Pero a lo que voy es que, este, ya hay mucha variedad de cubrebocas. Lo que se pide es que, por ejemplo, tengan... Para eso está la careta también. De hecho, hay caretas que ya son de, como, polarizadas. Ajá. Están padres. Entonces, pudiesen utilizar eso para su cara. O simplemente lo que pueden hacer es comprarse. Ahorita salió un cubrebocas nuevo que es transparente. Entonces, está padre. Ah, ya, para que se te vea la felicidad, ¿no? Sí, que pueda sonreír. ¿Cuántas veces has sonreído con el cubrebocas y dices, ay, traigo el cubrebocas, ¿no? Entonces... Claro. Y mira, como yo siempre estoy de jeta, entonces mejor yo nada más me lo imprimo así. Aunque me ría... Ya nada más te pintas azul, ¿no? Aquí así. No, pues aunque me ría, al revés, aunque me ría, van a decir, esto está enojado. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, pues la neta es que hay que tomar las medidas. Lo que te indiquen ahí, yo creo que en el momento de que llegues ahí al hotel o al lugar de esparcimiento, te van a decir, por favor, en la playa esté a dos metros de distancia o más de cada persona. Y ahí sí solamente va a poder dejar de usar la mascarilla para que no le quede esto. Tal vez. No sé. Ahí ya serán las medidas de cada hotel o de cada cadena hotelera. Oye, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso que acaban de decir que los científicos, científicos renombrados, ya dijeron que sí se transporta el virus por el aire? Y si tú estás en la playa bien tranquilo y de todos modos a 50 metros hay un huevón, este... Contagiado. Contagiado. Y en eso, pues, estornuda. Dice, pues, estoy aquí en la playa solito, pero el aire viaja, mi hermano. Y tú estás acá tranquilito y ni en cuenta, ¿eh? Porque te da el airecito y tú no sabes ni qué nos está llegando, la verdad. No sabes ni qué estamos respirando. Por eso se recomienda mucho que lleven el sanitizante o que lleven estos difusores de sanitizante portátiles. Y ahora más, cada 10 minutos, así, y ya va ahí, ¿no? O sea, es que ya hay como muchas maneras de poder prevenir. Los difusores portátiles están buenos, no son tan caros y, pues, la verdad es que pueden ser buenos. Algunos se están manchando, ¿eh? Con los difusores. O sea, muchos lo están dando hasta en 700 pesos y, pues, no, no es tan padre. Ahorita yo creo que sería bueno ayudarnos unos con otros y conseguir los precios más económicos. Digo, y finalmente son buenos. O sea, con que tú tengas el difusor en tu, en tu, a la mano, en tu bolsillo, puedes, este, desinfectar tu celular, tu dinero, las llaves, los botones del lavador. Porque ya ves que salió la nota de esta persona que vivía en un edificio y contagió a 70 personas más nada más porque utilizó el elevador. Entonces, el virus se quedó ahí. Entonces, imagínate, entonces tú entras antes de tocar, pues, lo difuminas, ya está, tocas, te echas tu gelesito. O sea, hay que tener como esto que nos han querido decir desde que inició esto, mayor educación de higiene personal, nada más, es eso. Entonces, sí se puede, sí se puede, señores, ¿no? Sí, creo que sí se puede. Nunca estamos fuera de peligro, eso sí hay que aclararlo. Pero entre más hacemos cosas, estamos mejor prevenidos. Muy bien, pues, vamos a ver precisamente, amigos que nos están haciendo el favor de ver, qué es lo que va a pasar, lo que ya no vamos a volver a hacer al viajar. Y uno de ellos, mi querido Lito, es ir a lugares concurridos. El principal cambio en la tendencia de viaje después de esta pandemia por COVID-19 va a ser precisamente el descenso del turismo en lugares muy concurridos y cerrados. La mayoría de viajeros van a buscar lugares más naturales, más abiertos, al aire libre y recónditos para poder relajarse de las aglomeraciones. Y pues esto debido, mi querido Lito, a que cada vez hay más evidencia de riesgo de estar en lugares cerrados y sin una buena ventilación. Así es. Entonces, mira, yo creo que ya vamos a tener que descartar, por ejemplo, los días de las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Que es cuando más se atasca en todos los balnearios, playas y lugares. O sea, eso, pues ya ni pensar, hacer reservación. Yo creo que no va a cambiar, Lito, ¿eh? Digo, sin tener una pandemia, tú mismo dijiste ayer que estaba como si nada el centro y la gente sin cubrebocas. Y vi igual imágenes en la televisión ayer en donde, pero mucha gente, mucha gente sin cubrebocas. Sí, muchos cubiertos, muchos protegidos, pero muchos que no les importa en el tianguis, en el centro caminando. Y todavía los entrevistan, y no, una señora con su bebé, un niño de, no sé, de meses, a lo mejor de un año, no más. Y pues el niño no sabe ni qué onda, descubierto el niño, sin cubrebocas el niño, sin cubrebocas la mamá, en el tianguis caminando. Oiga, señora, ¿por qué no? No, no cree que, no, no creo. Oiga, pero no. Y es, pero no, no, no. No, y sí, 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 eso es lo triste, que nega, ojalá que negándolo no sucediera, ¿no? No, pues no, pero esa es la bronca. Entonces, yo creo que sí, este, el año que entra cuando nos toque, si es que nos toca, Miquelito, cuando nos toque otra vez Semana Santa, yo creo que los bañeros van a estar hasta el gorro. Bueno, mira, no vamos tan lejos. No sé si viste esta nota, este video de un periódico aquí en circulación en México, donde abrieron por un momento, yo creo que han de haber dicho los dueños de este balneario aquí en la, aquí en Iztapalapa, ¿no? Sobre Avenida Zaragoza, para que no se, para quiénes son, aquí en México, en la Ciudad de México, ¿no? Porque hay mucha gente que nos ve de fuera. Aquí un balneario de estos parques acuáticos abrió, uno chiquitico, o chiquito, ¿no? Y fue gente, pues ahí ya sabes, y bien contentos, ¿no? Y entrevistan a la persona y le dicen, oiga, señora, pero usted, usted está segura de que no le va a... Nada, nada. Mira, con que traigamos nuestra, nuestro gel, nuestro cubrebocas, una chelita con limón, y no nos pasa nada. Oiga, pero su hijo, señora, no, no le pasa, está muy sano. No, no, aquí no, eso no, no, bueno. Y si nos toca, pues nos va a tocar, pues ya, ¿para qué nos escondemos? Ya estoy aburrida de estar encerrada en mi casa. Y ella quería esto. Dices, bueno, está bien. Pues sí, cada quien, ¿no? Digo, la verdad es que todos estamos aburridos, todos estamos hartos, todos queremos salir. Estamos desesperados, señor del arte, pero pues entonces ahí sí poner las cosas en la balanza, ¿no? A ver, ¿quieres estar encerrado aburrido o quieres estar encerrado bajo tierra, no? Exacto, mejor, 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 yo creo que cada quien, o sea, es que no, es imposible que toda la gente estemos de acuerdo. Eso sí, me queda claro. O sea, es imposible para que creas o hacer creer a las personas. No, va a estar muy complicado. Entonces, lo único que se pide es que se cuiden y si no lo quieren llevar a cabo, pues bueno, que no se acerquen a uno, ¿sabes? Porque luego lo toman a mal. Sí. Me ha tocado en el banco que, o sea, tiene la sana distancia, hay unos cuadritos en el piso que te dicen no acercarte. Ah, pues las señoras van así pegadas, pegadas. Y yo nada más volteo y le digo, nada, ahí está su cuadrito, no se acerque más. Ah, es como si de veras. Perdón, pero es que, o sea, si usted no... Hay que decirles al revés, hay que decirles al revés, y tú oiga, hágase para allá porque ando contagiado. Sí, también, también. Ando contagiado, no va a ir. No, pero, no, no, pero imagínate qué tal si te dicen, te agarran a piedrazos. No, sí, no, 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 sale. Mejor así decirle, señora, por favor, no se me acerque. No, 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 está canijo. Pero bueno, ese es uno de los puntos y esperemos que no pase. ¿Por qué está saliendo este si está todo virulado? No. A ver, y no, y no le digas a una persona, y no te vaya a tocar la señora o el señor escandaloso. ¿Estás contagiado? Él está contagiado. No, 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 mira. Mejor así, tranquilo, sin ningún problema. Y ya nada más evitas que te acerque la gente. Ya. Por eso lo han estado diciendo repetidamente. Si usted tiene que salir, es que a fuerza tenga que salir, pues no que salga. Pero no te dejas. Claro. Pero si no tienes a qué salir, si lo puedes evitar, hay que seguirlo evitando porque, pues, prácticamente toda la República Mexicana, al día de hoy, 15 de julio, está en semáforo naranja. Prácticamente toda la República Mexicana, ¿eh? Exacto. Entonces, y ayer, señor del arte, ayer 14 de julio, fue el segundo día consecutivo con más infectados desde que inició la pandemia aquí en México, desde que inició esta bronca, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y aparte del dato que sacaron el día de hoy, ¿no? Que el número de muertos por COVID ya rebasó el número de muertos en 2019 por asesinatos. O sea, ya es grave, ¿eh? Ya es grave. Mira que son muchos, ¿eh? Son bastantitos. Estamos hablando de muchos números, sí, sí, sí. Pero bueno. Ok. Esa es una de las cosas, por favor. No ir a lugares concurridos, por favor. No concurridos ya no lo vamos a volver a hacer. Y este está muy padre, Lito. A ver qué piensas tú de esta. Lanzarse a la aventura sin planear. Muchos chavos, estos más de los chavos. Estos más, yo tengo unos sobrinos, inclusive, así de que me dijeron, tío, nos vamos a ir a la aventura. Está padrísimo, ¿eh? Sí, muy padre. Lo están haciendo desde el año pasado. Creo que ya llevan dos años. Nos vamos a ir desde México hasta allá, hasta abajo, hasta Argentina. Y nos vamos a ir, este, no tenemos planeado nada. Vamos a ir de mochilazo. Vamos a ir, este, llegando a ver a qué lugares llegamos. Vamos a vivir, porque no llevaban suficiente lana. Vamos a vivir de, este, de cosas que hacen, este, ya sabes, pulseras. Artesanías. Artesanía manual, manualidades, tipo esos que venden en Coyacán, ya sabes. Este, pulseras bonitas, hay que te, pues, le ponen las piedras. Así, muy variados, muy padres. De concha nácar, de piedra. Es decir, qué pantalones de hacerlo. Mi respeto es para estos sobrinos. Y se aventaron. Y de repente suben ahí fotografías muy interesantes. Y, ah, estamos en Costa Rica. Y, ah, estamos padrísimas. Y con amigos, ya tienen amigos por todos lados. Eso está padre, ¿no? Pero ahora, ¿y lo que se va a poder hacer, señor del arte? Digo, primero, pues, ni la edad. Yo ya no me aventaba, ¿eh? Yo a esta edad, la verdad es que yo ya no me aventaba. De, de, de Ciela Aventura. De mochilazo. De mochilazo y a ver qué pasa. Pero digo, si tienes la edad y todo estaría padre. Pero ya no vas a poder hacerlo ahora con esto de, de la nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo va a ser viajar en esta nueva normalidad? Pues, va a requerir de una planeación, señor del arte. Porque ha quedado atrás la costumbre de ver un buen, un boleto de ven. Ya sabes, ya voy. Nada más de ida. No compro el boleto de regreso porque no sé si me quede. Y, este, y pues a ver cómo te va, ¿no? Mucha gente que le hace igual a ellos. Me voy a Europa. Tengo nada más el de ida. Voy a llegar, no sé, a París. De ahí me voy a poner a recorrer toda Francia. Luego igual me aviento a Italia. Luego me aviento a España. Pero no sé cuándo regrese. Igual regreso en un mes, en dos, en tres. Igual me queda un año. Y hay mucha gente que se avienta hacia la aventura. El caso es que ya no se va a poder hacer, mi querido Lito. Precisamente, pues por todo esto del COVID, ¿no? No puedes andar así, como así, ¿no? Precisamente. No, yo no. Es que mira, por ejemplo, así cuando te avientas a la aventura. Puedes ir en zonas, muchos dirán, pero es como la mejor manera. Ustedes lo dijeron en el punto anterior. No son lugares concurridos. No, pero también no sabes en qué zonas estás llegando. No sabes si son zonas de alto contagio. Exactamente. No sabes, o sea, como ese tipo de cositas. Si hay restricciones. Si hay algunas restricciones. A lo mejor te llevas muy contento, ¿no? Ah, pues no sé, por decirte una tontería. Voy a visitar el Himalaya, ¿no? No, ya me pasé a, ¿cómo se llama? África y voy a subir al Kilimanjaro, no sé. Y en ese momento en el que te toca llegar, haya restricciones. Exacto. Y te digan, ¿sabes qué? Pues no, es más, no puedes ni bajarte de aquí, del autobús, ¿no? Y entonces por eso no se va a poder hacer así como antes. Está como el tema de, imagínate aquellos que se fueron de mochilazo, o bueno, que agarraron y dijeron, vamos a Acapulco hoy. Pues sabes que llegas allá y en las playas no puedes entrar, ¿no? Y no va a faltar, ah, yo entro porque entro. Entonces te van a restar y bueno, va a ser una cosa ahí tremenda. Entonces, por eso dicen que hacer viajes sin planear, pues ya no se va a poder hacer, ¿no? Tienes que saber a qué lugar vas. Y todo eso en el mejor de los casos, ¿eh? Como tú dices, bueno, que no entres, que te arresten, que te quedes ahí varado donde te haya tocado. Que te quede, a lo mejor, tengas la suerte de tener para un hotel y te quedes varado en el hotel. Pero digo, eso es en lo mejor de los casos. Si te contagias. Sí, también. Espero que sea tan agradable, ¿no? Ahora, si te contagias, yo soy muy sano. Bueno, te contagias, eres asintomático, pero al regreso o en el inter, alguien, alguien que sí lo contagies y que sí pueda significar su vida. Yo creo que eso es lo peligroso, precisamente, ¿no? Pero bueno, Lito, tampoco vamos a poder hacer ya viajes internacionales así como así. Esta es otra de las tendencias de viajes, precisamente, pues la reducción de los viajes internacionales y un aumento de los nacionales, porque el Consejo Mundial de Turismo está previendo que el turismo internacional va a tener una caída de hasta un 80% en lo que resta de este año, obviamente. Pues nadie está viajando ahorita. Y considerando también que las fronteras de varios países, es el caso de Estados Unidos-México, que siguen cerradas las fronteras, y por lo pronto anunciaron hoy que van a seguir cerradas hasta mediados de agosto, ¿eh? Claro. Imagínate nada más. Entonces, digo, de entrada, pues no podemos ir a Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Y también no hay certeza de cuándo va a cambiar esto. Exactamente. Sí, ¿sabes qué, Leo? Este, ok, en agosto no podemos, pero cómprate los boletos para septiembre. No sabemos. No, tampoco. Fíjate que en algún momento, platicando también con nuestro amigo Roy, creo que tú estabas ahí presente, que estábamos planeando, ay, sí, para el otro año a ver si se arma y vamos para allá, para tu casa, Roger y demás. Entonces, viendo todo esto, aunque ya estemos como en una nueva normalidad, no se va a poder. Aunque tuvieran los boletos, aunque tuvieran. No se puede. Bueno, al menos yo no lo haría, por seguridad mía y por seguridad de la persona que voy a ver. Claro. Eso sería el punto. Porque, sí, mira, de todos modos, si llegas allá, todavía está cerrado algunos lugares, todavía no hay acceso a muchos lados. Ahora, si llegas allá y los hoteles, va a haber restricciones, va a haber horario, o sea, va a ser un tema muy complicado de poder disfrutar unas vacaciones o un viaje que quede, pues, para el recuerdo, ¿no? Yo creo que va a ser como muy complicado de que tú armes un viaje internacional. Entonces, como bien lo mencionas, las cadenas hoteleras o los servicios turísticos, ahorita sí declaran que, pues, está en este tema de declive, porque, pues, mucha gente, y aparte del gobierno, más que la gente, la gente sí quiere ir, pero los gobiernos de los diferentes países y demás, hay medidas de restricción que la están llevando a cabo. Algo que te voy a mencionar, mi querido Marito, tengo una prima que se dedica a esto de viajes turísticos, y creo que tú también tienes, pero a ella, por ejemplo, le habían hecho algunos vuelos cuando dijeron, no, ya, se acabó el tema de la sana distancia, ¿no? O la primera campaña que hubo. Ajá. Y, pero seguimos en cuarentena, ¿no? Pero ya vamos a poder salir, y no sé qué. Bueno, mucha gente se emocionó y le pidió viajes aquí, no sé, Los Cabos, Cancún, etcétera. Pero, ¿qué te crees? Que los hicieron para agosto, y ahorita ya sacaron lo de semáforo rojo otra vez en algunas zonas, y va para atrás, y mucha gente, no, ¿sabes qué? Regrésame el dinero, porfa. O sea, está muy complicado, y también se entiende que para el sector turístico va a ser muy difícil poder reactivar este tema. Van a tener que buscar algunas opciones. Va a ser muy difícil. Va a estar, va a estar difícil. Oye, estoy viendo aquí lo del papeleo, Lito, que, bueno, siguiendo en eso del tema de viajar en vuelos internacionales, que parte de cómo será viajar en la nueva normalidad es precisamente también la disminución del contacto con las personas, lo que tú estabas comentando, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de aquí de la Ciudad de México, los viajeros que tienen que pasar directamente por su pasaporte, o en los lectores, ¿no? Hay unos lectores ahí que los pasas, y te tienes que llenar un cuestionario, ya sabes que puede ser digital, y que luego se presenta en un código QR, todo eso. Sobre todo esto, pues, cuando tú haces tu check-in, ¿no? Ya para subirte al avión, ya sabes, dejas la maleta, y bueno, a dónde viaja, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo con la OCDE, a medida de que los gobiernos, la industria turística también, vayan planificando la recuperación en este nuevo contexto y se adapten a los cambios, porque es como los restaurantes aquí en México. Uno de los requisitos, precisamente, para la nueva apertura, era que sus menús, por ejemplo, ya no sean físicos, sino sean digitales. Entonces, con esto, pues, bueno, igual, en el ámbito internacional, muchos países van a tener que adaptar todo esto nuevo. Ella no es como antes de que, bueno, te voy a dar el papelito, pero cuando entras a México y declares y agarres el papel, que no sabes en dónde anduvo el papel, tú vienes en el avión, pues, de modo que saques ahí el unificador, como tú dices, y le rocies ahí, y no sé, no va a ser tan fácil usarlo en muchos lugares. Entonces, hay que adaptarse a que, bueno, pues, traigo mi celular, este lo controlo yo, pásame el código QR para poder escanear el documento que quieres que llene, bla, bla, bla. No sé, muchas cosas que se van a tener que adecuar y, pues, lo van a tener que también hacer los hoteles, no sé, los taxis, los lugares turísticos aquí en México y, por supuesto, en todo el mundo, ¿no? Esa es una. Otra lito, visitar los lugares de siempre. Hay, por ejemplo, en Instagram se solía mencionar sitios que estaban instagrameables, por decirlo así. Ya sabes, de cada destino. Esos que despertaban a la imaginación los deseos de miles de viajeros, que de repente te ponen las fotos de cuenta de la pirámide de Tenochtitlán preciosa ahí y, ya sabes, lo subían a Instagram, ¿no? El caso es que, bueno, en los consejos para viajar a la nueva normalidad va a ser, a fuerza, aunque ustedes no quieran, ya vimos a nuestro presidente, lo tuvo que hacer. Sí, claro. Obligatoriamente el cubrebocas. Viajar con toallas desinfectantes. Siempre mantener la distancia social. Si está usted en un espacio abierto, no es necesario el cubrebocas, pero si está en uno cerrado, también para proteger a las otras personas, es necesario portarlo. Aplicar un buen criterio con el uso de cubrebocas. Planificar todo lo que se pueda planificar, señor del arte. Voy a ir a este lugar, voy a visitar tal lugar, checar desde antes si ese lugar no tiene problemas. Obviamente el lugar en el que vas al Estado, que vas al país, que vas, que no vaya a tener una restricción en ese momento, que haya habido un rebrote o que haya una restricción específica, sabes qué, para vuelos internacionales tienes que traer, por decirte, no es una tontería, ¿no? La vacuna probada, si es que ya hay vacuna o tal medicamento, etcétera. Tenemos que estar viendo, pues, qué es lo que va a suceder y tratar de viajar, pues, lo más ligero posible, porque eso también es importante. Eso es lo que nos están diciendo los puntos, los nuevos puntos que van a cambiar ahora que estemos pensando en viajar. ¿Cómo lo ves? Pues, mira, la verdad es que ya con todo esto que acabas de mencionar, el papeleo que mencionaste, bueno, ya es algo, es una evolución, ¿no? Porque finalmente todo va a ser completamente digital con códigos QR y demás. Entonces, eso del papeleo, pues, yo creo que es muy buena opción también para el medio ambiente y cuidar y demás otras cosas. Y lo de visitar los spots de siempre que mencionabas, pues, bueno, qué lástima, porque muchos sí buscan como las mejores tomas. Por ejemplo, hay fotografías que han ganado premios por este tipo de imágenes, ¿no? Por sacar los mejores paisajes y demás. Pero, bueno, tal vez esto es hasta que se regrese o se tenga alguna vacuna. Ese es un punto importante. No se desanimen. Va a ser por un momento. Y con respecto a los puntos de consejos para viajar en la nueva normalidad, creo que eso ya los hemos venido repitiendo. Y tiene que ser no solamente al viajar, sino también tiene que ser el momento de que, pues, tú vas a algún lado, aquí dentro de la Ciudad de México, o en tu ciudad, donde te encuentres, Estados Unidos, Perú, este, donde sea que estés, tienes que llevar a cabo estos procesos. Cuidarte el cubrebocas, ya lo dijimos, tienes que ocuparlo. Por si tú, aunque tú lo sientes incómodo, pues, trata de no acercarte con las demás personas, pero hay menor probabilidad de poder tener un contagio. Así es que, pues, esos son los puntos. Viajar ligero. Creo que para los hombres siempre viajar ligero es muy normal, ¿no? O sea, yo creo que cuando me voy dos semanas de vacaciones, me llevo una mochila y ya. Y creo que es todo, ¿no? Las mujeres son las que luego llevan así como un montón de maletas, ¿no? No digo que todas, pero sí muchas. Entonces, eso... Sí, la gran mayoría, porque en una maleta llevan el que de gala, y que de bikini, y que el otro llevan este, y que para otro, y no, bueno. Entonces, la verdad es que, si hay que hacer caso, estos son los cinco puntos. La verdad, algo importante que ustedes lo deben tomar en cuenta, son cinco cosas que ya no vamos a poder hacer con esto de la nueva normalidad. Al viajar, solamente. Así es, así es, mi querido señor León del Arte, y ya llegó la hora, me está diciendo Tomasín, ya, Tomasín, ya, por favor. Hay que meterla, hay que meterla con mucho gusto, con mucho cariño, porque llegó el momento, mi querido León. A ver, por favor. El momento que más disfrutas tú, porque es el momento de la comida. Ah, bueno, pues órale, a ver. El momento del pollito con papa. Dele, dele, dele. Eso es la mejor parte, ¿no? Una pierna por aquí, una pierna por allá. Si quieres papa, ahí está. Muy bien, bájale, Tomas. Ahí está, señoras y señores, la sección. Soltándole el árbol con Nayeli. ¿Qué pasó, Nayeli? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, aquí ya esperando. Con toda la actitud, ya vimos, ¿no? Estaba así como desesperada, ¿no? Sí, ya estaba desesperada, dije, y ahora creo que se ha olvidado. ¿Qué te olvidaron de mí? No, no, nunca, 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 nunca. El Tomás ya estaba así con el dedo, desde que casi, casi arrancamos el programa, estaba con que ya, pérate, Tomás, ya. Y hablaba Leo yo, y hablaba yo, yo, espérate tantito, Tomasito, ¿cómo? Ese Tomás andaba desesperado. Ah, ok, ok. El día de hoy ya es un pastel de papa, pero al horno de microondas, porque también hay que sacarle jugo a ese horno de microondas, ¿no? Vamos a poner, vamos a ocupar un kilo de papa, medio kilo de jamón, medio de queso manchego, una mantequilla, ¿se puede decir la marca? No, 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 una mantequilla de la marca que ustedes quieran. No, no, no. Bueno, vamos a lavar bien las papas y las vamos a poner en un sartén con tantita agua. Ahí las vamos a dejar cocer, ya que se les quite el pelito, las retiramos del agua, las dejamos tantito ahí ya que se enfríen. Mientras en un recipiente, en un refactario, perdón, de vidrio, vamos a ponerle la mantequilla, le vamos a emborrar tantito la mantequilla a todo alrededor. Y las papas las vamos a ir cortando así en rodajitas, pero las vamos a ir acomodando en el refactario de vidrio. Una capa de papa, una capa de queso manchego, de jamón y unas rebanaditas de mantequilla. Y así vamos a ir hasta que se acaben las papas, el queso y el jamón, ¿no? Hasta arriba le vamos a poner muchísimo queso manchego para que se derrita. Súper rico. Bueno, muy bien. Vamos a ir nueve minutos al horno de microondas. Ahí lo dejamos. Ya va a salir listísimo. Sabe muy rico. Lo acompañamos con pechugas empanizadas o milanesas, como cualquiera de las dos. Y un guacamole. Se van. Muy bien, ahí. El día de hoy. Está bueno, me gustó. Sabe muy rico. Y es muy rápido y fácil. Muy bueno. A ver, señor del arte, ¿cuándo es que vas a hacer realmente eso de cocinar algo? Lo que sea, ya aunque sea unas fresas con crema, ¿no? Pues ayer cociné, señor. Anterior también, la verdad es que no me puedo grabar. ¿Y por qué no aprovechaste para pasar el videíto ahí? Miren. Estoy como usted. Amigos de un errario. Estoy como usted de que o cocino o me grabo. Usted igual o se graba o se corta el cabello. No, no, no. Imagínate cómo le hace la gente que está solita y de todos nos cocina. Pone su celular recargado. No, pero usted que también. Estoy esperando su tutorial de cortarse el cabello y me dijo lo mismo. O me corto el cabello o me grabo. Ah, no, ahí sí es diferente. ¡Ah! No, ahí sí es diferente porque no es lo mismo que veas de lejos cómo es la técnica del agarre del cabello. Pues acá también es diferente porque no es lo mismo cómo es la técnica del corte fino o del corte ancho. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, ahí. Muy bien. Qué bueno que sí les gustó. Claro que sí. Ahí está, mira. Oye, sería bueno irnos a tocar a alguna plaza, ¿no? Con sana distancia. Yo creo que sí. Yo soy ya la que baila. Muy bien. Pues ahí está, señoras y señores. La sección de Solteando el Hervor. Y, pues, ya nos vamos. ¿O qué hacemos, Lito? Pues ya vámonos, señores. Tengan buen provecho. Aquellos que estén viendo el programa ahorita en la tardecita, ¿no? O vayan a comer. Si no, en la madrugada tengan muy buenos sueños, ¿no? Si me estás viendo después de que ya te fuiste a acostar. Y en el día, pues, ten muy buen día. Así es que nos estás viendo en la mañana, ¿no? El día, lo que sea, como sea, de verdad, disfruten su día. Esto fue Los Sobrevivientes. Gracias, Nay, por la recetita. Gracias, gracias, mi querido Marito. Gracias por la información. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros aquí en su programa Los Sobrevivientes. Nos escuchamos y vemos mañana aquí. Aquí mismo, a través de una radio. Mi nombre es Leo Dolarte. Adiós. Bye, bye.